¡Vais a alucinar lo que ha pasado abajo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se ha irrumbado! Hacemos una silla de una niña en rodillas. ¿Por qué? No usa la silla. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vosotros creéis que tiene que estar Giselle aquí? De rodillas, teniendo una silla súper bonita, teniendo otra aquí sin ocupar. Vamos a conocer qué está haciendo. ¡Oh, qué bonito! ¿Esto lo has dicho tú? Sí. Es que desde aquí nunca, nunca, prácticamente nunca hemos empezado, ¿no? A grabar. ¡Hola, qué bonito! Este pájaro, este gato, este corazón, otro corazón, un corazón gigante, este gato. ¡Hola, qué bonito este! Un mini de puro. Y todos los... ¡Uno, mira! Desde aquí parece súper fácil, pero mira desde aquí. Y mira este. ¡Uno, qué veces han doblado esto! ¡Qué fuerte me parece! ¿No es Giselle? ¿Cómo lo haces eso? ¿Has tardado mucho en hacerlo? Con un tutorial. Y este, ¡Uno, qué fuerte! Si los giras, es increíble cómo se ven. Bueno, este se ve igual. Ya. Este es muy fuerte. ¿Lo puedes poner aquí en la cabeza? Mira qué bonito. Mira Giselle, aquí. Hace cuatro años. Aquí la foto, ¿cuánto hace esa foto? Pues Claudia tendría un año, pues ya hace un año, pues ahora hace diez años. ¡Qué bueno! ¡Oh my God! Increíble. Cosas que pone Claudia por aquí. Estos dibujos son de Giselle y Claudia. Unas pequeñas, ¿no? Mira, lo que ha hecho Claudia son estos. ¿Esto qué hace aquí colgando de ordenador? Claudia. Este ordenador de Claudia y este es el de Giselle. Y aquí está mi zona, con una calculadora de los años 90. Todas estas cosas son de... Oye, mira, esto es de Japón. Esto es de Japón. Esto es de mis clases. Esto es de Japón. Oh my gosh. Esto es de una cadera. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Os vamos a enseñar una cosa que ya han terminado que en muchos vlogs lo hemos puesto. ¿A que sí? Sí. A ver, la montadora oficial, ¿dónde está? ¡Alma, qué pasa! Hola, chicos, ¿qué tal estamos? Tengo muchas ganas de jugar y de veros porque hacía días que no hablaba con vosotros. Y Claudia, ah, es que está aquí con la super mega ciudad. Atención, no me puedo creer. Tres, dos, uno. ¡Oh no, no, no! Aquí tenemos a Joey y a Hopper con el coche. ¡Qué bueno, mirad! Esto es lo normal y aquí está. A ver, este es el coche del Hopper, mirad aquí. La casa normal y debajo, si giramos, mirad, está el mundo al revés. Y ahora os lo voy a girar para que lo veáis. Y esto es por dentro de la casa, mirad. ¡Uy, qué bueno, mira! Por dentro de la casa y en teoría está el mundo al revés. Que se aguanta por los árboles. ¡Uy, se aguanta por los árboles! Atención, chicos, esto es muy peligroso, ¿eh? ¡Guau! ¡Oh my gosh! El de Mogorgon. Y el Will, ¿no? ¿Quién es, Claudia? ¡Oh! Ha tirado el coche del revés. Pero es que mira el coche de la letra aquí. Están poniendo leches. Mira, todo esto son luces que vamos a poner por todo lo que es la casa. El coche ya las hemos instalado y se encenderá y con un mando de estancia se verán cosas. No estamos haciendo publicidad de Lego porque esto lo hemos comprado. ¿Dónde lo hemos comprado? Parece que estamos haciendo publicidad de Express. Pero no queremos hacer publicidad de Lego, claro. Es que es un poco complicado, ¿eh? Tengo otra cosa que enseñaros. Porque Giselle y Claudia llevan una semana diciéndome... Compra aquellas tiras de azúcar porque hemos visto un vídeo. Que cogen esto y para tener un toque más original las meten en el congelador. Y las dejan reposar unas cuantas horas y luego son como duras. Y dicen que están super bien. No me lo puedo creer. Las muerdes y parecen patatas de esas, ¿cómo se dice? Patatas chips. Vamos a hacer una bolsa. La vamos a poner dentro, claro. Mejor un plato, ¿no? No, porque al hacer un plato lo ponen encima y lo meten en el congelador. No, yo cogería una bolsita mejor. Si no, se va a caer. Vamos a llenar toda la nevera, todo el congelador de azúcar. Azúcar, pan con azúcar. Vamos a sacar dos bolsitas, va. ¿Ves? Mirad, ahora están blanditas. ¡Hola, qué blanditas! Mira, esta bolsa. Vamos a poner unas cuantas aquí, va. Vale. ¿Me puedo comer una? ¡Habria, hombre! Mmm... Pero bueno. Esto es para después. Yo me acuerdo que la Iselia va sacando a tiras. ¡Hola, es verdad! ¡Hola! La de azul. Me como la azul. Yo quiero comerme la roja, ve la roja. No, pero esta saco. No, pero esta saco. La roja va mejor. Anda, están arrancando en colores. Mmm, qué bueno. La amarilla. Vamos a poner dentro dos bolsas, porque yo quiero una para mí. Para que no me cojáis ninguna ni rompáis la roja. Pero no, compartí no. Vamos. Vamos a poner dentro... No, no, tantas, no. Sí, así, pues venga, va. ¿Más o no? Un poco más, ¿no? Claro. Esto luego empezaremos a comer y en un momento... Ok, se tienen que quedar planitas, ¿eh? Vale, lo vamos a poner en el congelador así, planito. Bueno, el congelador está súper lleno, siempre. Es que aún está más lleno. ¡Madre de Dios! ¿Está más lleno? Aquí, 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 aquí. Este de aquí. Voy a poner ahí. Y ahora vamos a esperar... ¡Una ocio! ¡Cinco horas! ¡Papá, papá! ¡Hey! ¡Papá, papá, papá! ¡Hey! Vale, chicos. Mientras Visele y Claudia esperan a que las chuches se queden congeladas, están jugando. Les voy a enseñar. La muñeca poseída va a sacar la mano para coger este caramelo. ¿Os lo podéis creer? ¡Uah! ¡Chicas! ¿Qué tal, papá, papá? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Oye, os voy a presentar a una persona. ¿A quién? No quiero que os dé mucho impacto al verla. ¡Qué maldito! ¿Os gustaría que os apareciese por la noche? No. Y os diga... ¡Niña! No. ¿No? Pues para eso, tenéis que darle un caramelo. ¿A quién? A la niña poseída. La niña de la tabla. Ya, pero puede salir de la tabla. ¿Quién quiere ser la afortunada? Es muy atrevida, ¿eh? Luego a lo mejor viene esta noche. Vale. Toma. Pon el caramelo así, por favor. Ahora, atención. Esto es un experimento que estamos probando ahora mismo con Giselle y Claudia. Tenéis que repetir conmigo. ¡Niña! ¡Niña! No, 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 no. No, sin reírse. Pero es que... Giselle no lo ha repetido, ¿eh? Si lo decís mal, va a venir esta noche a veros a la cama. Imaginaros que os aparece esto por la noche. Decirlo. ¡Niña! ¡Niña! No me hace gracia, mire. Tienes que estar serias. ¡Niña! ¿Estáis preparadas para que coja... Niña! ¡Niña! 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 ¡Caramelo, chicos! ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Caramelo! ¡Ay! ¡Caramelo, que se lo ha llevado! ¡El caramelo, que se lo ha llevado algo! ¡Alba! ¡Alba, caramelo! ¡Que el caramelo es para la niña! ¡Alba, que el caramelo! ¡Oh, madre mía! A ver una cosa, un momento No quiere, la niña está babeado Está babeado, no podemos No hagáis cachondeo ¿Habéis oído ese golpe? Mira, ¿de dónde? Se oye Se hubiera roto Una tubería de agua Alma, ¿qué ha pasado? A ver, a ver, un momento, chicos Vamos abajo No, 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 quedaros aquí ¿Qué está pasando, Alma? No lo sé, yo voy abajo ¿No lo estáis oyendo? Sí, hay agua Claro, pero por eso ¿Quieres que te acompañes? No, 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 quedaros aquí Por si es algo Alma, vamos, corre A ver, chicos, ¿qué hay por ahí? Estoy súper asustado Porque, oye, se ve como agua Si te hubiera caído agua No, a ver, a ver, a ver Alma, ¿ves algo extraño? No lo sé, pero abre la puerta Es verdad, te voy a abrir la puerta, a ver A ver ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí, chicos? Mirad Voy a grabarlo para enseñarosos a estas chicas Vais a alucinar lo que ha pasado No puede ser ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Otra, ahora, vamos! ¡Madre mía! ¡Lo que vais a alucinar lo que ha pasado abajo! ¿Qué ha pasado? Mira, 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 mira ¡Se ha inundado! ¡No! ¡Mira todo, se ha inundado! ¡Todo! ¡Tus máquinas! ¿Tú lo ves, todo? ¡Los coches! ¡Los coches! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mira Maclaren! ¡Mira Maclaren! ¡Mira Maclaren! ¿Qué hacemos? ¡Mira Maclaren! ¡Mira, mira, le he metido debajo el agua! ¡Mira, mira, mira cómo se ve! ¡Mira! ¡Todo inundado! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso sabe quién ha sido! ¡La niña! ¡La niña misteriosa! ¡Todas las zapatillas mojadas! ¡Cada vez se está inundando más! ¡¿Qué hacemos?! ¡No sé! ¡¿De dónde sale el agua?! ¡No es que no me da cuenta! ¡Aclaro! A ver, voy a verlo ¡Quedadnos aquí, chicas! ¡Nada más falta que se inunden y nos ahoguemos todos! ¡A ver! ¡A Mireia, acompáñame! ¡Vamos! ¡Apáñame, vamos a ver! ¡Nosotras! ¡Losotras aquí! ¡Losotras aquí! ¡A ver, chicos! ¡Vamos, ¿a ver lo que se ha inundado?! ¡A ver! ¡Se ha inundado! ¡Mira, mira, mira! ¡Está lleno ya! ¡Mira de agua! ¡No puede ser! ¡Madre mía, chicos! ¡Se ha inundado todo! ¡Está súper lleno ya! ¿Qué? ¡Mira! ¡Debajo del coche! ¡Está aquí no cabemos! ¡Que está subiendo por aquí arriba ya! ¡Madre mía! ¡Que se está subiendo! ¡Uy, está súper lleno ya esto! ¡Mira! ¡Está cubriendo todos los coches! ¡Que entra el agua! ¡Cierra! ¡Chicas! ¡Venga, mira! ¡No podemos bajar! ¡No sabes lo que ha pasado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Está ahí! ¡Se está ahí dando el garaje! ¡Todo! ¡Se está ahí dando el garaje! ¡Todo! ¡Has visto los coches ya están llenos hasta arriba! ¡Hasta al coche! ¡Se está yendo el agua! ¡Subimos para arriba! ¡Corre! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Se está inundando el agua por aquí! ¡Alma, vamos, corre! ¡Alma! ¡Alma, se está inundando la casa, chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Sube! ¡Alma, sube! ¡Chicas, se va a inundar todo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Corre, vamos! ¡Sube, mira! ¡Vamos, Ana! ¡Estoy yendo agua! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué no nos tendríamos que meter en la habitación! ¡Alma, se ha ido para abajo a surfear! ¡No! ¡Se va a ahogar! ¡Menos mal que salga! ¡Alma, sube! ¡Vamos, vamos a meternos en la habitación que está inundando el agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Aquí estaremos a salvo! ¿Y cuando se llene, qué? ¡Claro! ¡Mira, es que parezca cinta! ¿Cinta? ¡No, hombre, no! ¿Va a salir, qué? ¿Por la ventana? ¡Sí! ¡Arriba! ¡Un momento! ¡Y se ha funcionado! ¡No, hombre, no sabemos hacerlo! ¡Ahora vengo! Voy a grabar a ver si ha entrado agua en el comedor. ¡Ni os os ocurra salir! Y si no, si viene el agua que haja en la ventana. ¡No la subéis, no la subéis, eh! ¡Ahora vengo! Voy a ver si ha entrado el... ¡Lo veo, lo veo! ¡Ahora vengo! ¡Dos mamáes! ¡Hacemos! ¡Pero se va a mojar! ¡Claro! ¡Y Alma también! ¡Muy, Alma! ¡Alma tiene que subir con nosotros! ¡No vamos de la habitación! ¡Pero habrá un momento que llegará hasta aquí arriba! ¡Tendríamos que abrir las ventanas para que caiga el agua por la ventana! ¿Se oye algo? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¿Qué sucede eso? ¡Claro, del agua, la luz! ¡Yo quiero salir! ¡Yo quiero salir a verlo! ¡Pero espera, a ver que suba luz! ¡Claro, es que hay agua! ¡Ahora no te estoy llena! ¡Me está subiendo todo de agua, dice! ¿Ha dicho eso? Que está todo lleno de agua ¡¿Qué?! ¡Mirad, mirad! ¿Qué ha pasado? ¡Para ir a alucinar! ¡Mirad cómo está esto! ¡Esto está lleno de agua ya! ¡No! ¡Pero ha subido en un momento! ¡Está! ¡Está inundado! ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡Tengo una idea! ¡Está inundado! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡No puede salir a verlo! ¡No, no, no! ¡No puede salir a verlo! ¡No puede! ¡No! ¡¿Qué sale?! ¡No hay nada! ¡Pero no hay nada! ¡A mí me falta agua! ¡Pero aquí no! ¡Mirad, mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Ya me lo miras! ¿Se habrá ido a borrar el agua? ¡Sí, se habrá ido! ¡Sí! ¡Os lo prometo que estaba todo lleno de agua! ¡No me lo veo! ¡Mira, mira! ¡Se está lleno de agua! ¡A ver si está tenso esto! ¡Mira, mira el comedor! ¡Mira el comedor! ¡Ya está seco! ¡Que está rico! ¿Le habéis dado caramelo a la muñeca? ¡Claro! ¡Cuidado, está ahí! ¡Chicos, qué bien la parva! ¡Chicos, dale like! ¡Suscribiros, que viene la muñeca! chicos todo está súper mojado cada vez sube más los pymals y todo ahí no pero algo está perfecto